Abro mi boca Para proclamar Que mi Cristo Es por siempre fiel Mientras mis manos Se elevan a Él Anunciando con gozo Y alegría su redención Lágrimas brotan Muy dentro de mi corazón Quiero serte fiel Tengo un nuevo anhelo Te quiero servir Solo a ti Oh Señor Solo a ti Música Música Tengo un nuevo anhelo Te quiero servir Por tu entrega En la cruz Solo a ti Solo a ti Mi Rey y Señor Mi Rey y Señor Música Eres mi Rey Mi Redentor Mi Rey y Señor Música 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 Abro mi boca Para proclamar Que mi Cristo Es por siempre fiel Música 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 Quiero serte fiel Tengo un nuevo anhelo Te quiero servir Solo a ti Oh Señor Solo a ti Oh Señor Solo a ti Tengo un nuevo anhelo Te quiero servir Por tu entrega en la cruz Solo a ti Solo a ti Mi Rey y Señor Mi Rey y Señor Eres mi Rey, mi Redentor Mi Rey y Señor Mi Rey y Señor Abro mi voz Mi boca Para proclamar Que mi Cristo Es por siempre fiel Mientras mis manos Mientras mis manos Se elevan a Él Anunciando con gozo Y alegría Y alegría Yo declaro mayor manifestación de su gloria Comenzará a fluir, oh Dios mío, palabras Palabra, palabras que tal vez aún ellos mismos Palabra que tal vez aún ellos mismos Entendrán de dónde salió, cómo llegó Es palabra que viene del Espíritu Santo Para, oh Dios mío, llegar a una generación muy diferente y muy distinta Oh Dios mío, una doble porción comienza a fluir sobre ellos Oh Dios mío, donde ellos pisen, donde ellos lleguen, donde ellos hablen, donde ellos ministren Oh Padre Santo, no pasará los desapercibidos Porque, oh Dios mío, un impacto de tu Espíritu comenzará a fluir desde su interior Y que impartirán, oh Dios, a todo aquel que escuche su voz No tan solo a través de la música No tan solo a través de los cánticos No tan solo a través de las canciones Sino a través de la palabra Porque eso es ministro Cuyo su fe Y establece diferencia, oh Dios mío Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús Gracias Te doy Dios una vez más Gracias a Dios Yo declaro ahora Señor Gracias a Dios Oh, gracias, Dios. Porque padres adoradores tú buscas, Dios. Que te busquen, que te adoren en el Espíritu. Revelate mayor a tu hija, Dios. Revelate mayor a tu hija, Dios. Gracias. Según como te buscas, según como te anhela y te deseas, revelate a ella. Gracias. ¿Sabes que Dios va a ponerle una gracia bien especial? Oye, porque donde mucha gente ha intentado darte de codo porque eres diferente, sí, Dios establece una diferencia. Dios establece una diferencia. Este es como él, es como los demás. Este no va a tratar contigo como los demás. Una vez el pueblo se quejó y murmuraron de Moisés y tuvieron un tapabocas. A ustedes de sueños y revelaciones les hablaré. pero con Moisés mi siervo y yo voy a hablar de Cáceres. ¡Qué lindo, papá! Gloria a Dios. Y Dios establece ese pacto conmigo. Oh, mi alma te alabas. Yo voy a comenzar a tratar contigo cara a cara. Oh, Gloria al Cáceres. Va a ser algo diferente. Algo que tal vez tú nunca vas a hacer feliz. Padre. Pero no vas a... Salve. Padre, adoradores, Dios. Padre. Que adoren a tu espíritu. Sobre tu papá. En nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En nombre de Dios, Jesús. Oh, Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La buena chola. Gracias. Santo. Gracias, Maestro. Gracias, María. Santo, Santo. Santo. Gracias, Señor. a esta pareja de este mando personas Padre Santo que han sido la puerta para muchos que han sido la puerta o la catapulta para muchos pero que muchos también los han venido en el nombre de Jesús yo declaro Señor no hay nadie que pague no hay nadie que pague no hay nadie que dé no hay nadie que rinda ahora oh Señor cada necesidad de este hombre cada necesidad de esta mujer yo declaro que hoy oh Dios mío el cielo se mueve en favor de Dios somos hijos de un rey somos príncipes hay princesas somos real sacerdotes somos herederos en nombre de Jesús y la fe nos hacen herederos de las riquezas de los que han sido ahora yo declaro que esas riquezas comienzan a moverse a favor de ellos Padre Santo a traer calma oh Señor en medio de toda adversidad para traer paz en medio de toda la pared a traer los señores lo necesario para sufrir cada necesidad y más aún que sobreabunde oh Señor en la vida la palabra dice que tú das semilla al que siembra y tú das pan y ellos han sabido sembrar oh Señor y ellos también hombres en el nombre de Jesús yo declaro oh Señor yo declaro fortaleza oh Señor porque aún falta camino por recorrer aún falta camino por caminar oh Señor pero tú eres su fuerza tú eres su castillo fuerte y su fortaleza si Señor y tú sufres a ellos según tu riqueza que no haya duda ni temor porque al final del camino cosecharemos y cenaremos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si Señor gracias Señor yo les bendigo yo les bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor Amén gracias Señor Gracias Gracias. 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 No se vayan, tenemos algo allí para ustedes. Gracias. 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 ¡Aquí mismo se iban a tener aquí! Hay unas cositas, jugo, agua, troqueta... Vamos a llevar al pastor. Un pastor. ¡Buen día, adiós! Hablamos del horario, ¿bien? Del horario del aeropuerto. Sí, porque nos dieron una ovejita ahí. ¿Y dice? A la hora que llegan, que llegan... Sí, nos dieron una ovejita ahí. Un trabajo, aunque estén por en casa. Ah, ¿tú la tienes? Sí, yo tengo en casa. Esa es la que tenía 15 años de edad. Entonces ya falté. Ya te lo tengo en cuenta. Deja bien también el trabajo. ¿Dónde está? Mira, pues sí. ¿Dónde está tú? La línea... Sí. A ver si te da una otra pista de esa. ¿Dayan? Pídese a Diana. ¿Diana la tiene? ¿De qué? ¿Desconecto esto, Dayan? Sí. Ah, ok. ¿Qué es eso? ¿Yo sé? Mira para acá. Mira para allá. ¡Uy, María! ¿Iban a dirles algo? No, siempre, ¿verdad? ¿De cuál lado? ¿No puedes? ¿Dicicularlo? ¿La dieta? Otra. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.